Hola, bienvenidos en 5 minutos roll hoy volvemos con una reseña y volvemos con VIA cerrando ya este juego vamos a analizar el último suplemento que nos quedaba que era Ghost Dance vale, la campaña bueno, vamos primero con la edición física, es un libro del mismo tamaño que el resto de la saga de VIA con 86 páginas tapa blanda encolado y bueno misma maquetación que que todos los demás libros de VIA aquí, si que viene el índice al principio del juego fundamental para mi, no como nosotros que venía un poco más avanzado las páginas la calidad es la misma que los demás libros, páginas normales, bien la doble columna, maquetación si que cambia, bueno, no cambia no, no, es la misma con el sello aquí el tema de imágenes son todas de de fotos de fotografías ¿vale? en blanco y negro por ejemplo esta de un casino y una cosa que no me ha gustado de la maquetación es el tema de los capítulos o las aventuras que no tienen una portada por ejemplo como como este pone bienvenidas a costar ¿vale? pues no en la página 17 empieza la campaña y si aquí te pone la campaña Constance primer caso Problem Solver y te vas al segundo caso que creo que es Romel Julieta y te empieza aquí creo que es un gran fallo de diseño tenía que haber puesto cada caso ya que se puede jugar individualmente bueno eso luego lo veremos más adelante una portada como esta pero bueno a mí eso no me ha gustado nada porque es muy difícil no es muy difícil pero que sí que no sé cuándo empieza uno y cuándo va otro podría haber puesto creo que una portada es lo mínimo que se puede poner tampoco me ha gustado mucho el tema de las portadas todos los libros tienen la misma portada creo que debería haber puesto otras portadas aunque fuese del mismo estilo con una calavera pero de diferente animal creo que eso también visualmente pues pues es un para mí es un fallete y sobre la versión física pues nada nada más si queréis saber algo pues dejarlo en los comentarios y lo lo miro y os lo digo y esta es la foto de archivo aquí de los indios haciendo un pequeño ritual vale pues vamos a cambiar de de página bueno pues aquí seguimos vale voy a hacer spoiler o sea que si vas a jugar esta campaña no sigas viendo el vídeo porque te voy a destripar todos los entresijos de Ghost Dance si no la vas a a jugar y no sabes si te gusta o quieres saber de que va pues sigue viendo que que te voy a decir más o menos de que va esta campaña y que nos vamos a encontrar aquí lo primero que nos vamos a encontrar es el bienvenidos a Ghost Dance y aquí nos explica la estructura de la campaña en la cual puedes jugarla como campaña todos todos los casos seguidos uno detrás de otro quitar alguno meter otro tuyo o o casos o jugarlos jugarlos individualmente sobre esto diré mi comentario al final del vídeo Gordán es una organización secreta creada por a ver si veo aquí el Snowfall un antiguo indio chamán que que pretende una especie de venganza de contra el hombre blanco o contra Estados Unidos por como han tratado a los indios en la reserva durante todos estos años luego nos explica el trasfondo de Snowfall el nacimiento de Ghost Dance que bueno es el Ghost Dance lo que quiere es despertar a un un huendigo que se llama Uctecna que hace muchos siglos o muchos milenios vivía en la tierra y era un destructor creaba tormentas terremotos y destruía todo lo que lo que había por la tierra hasta que los indios lo lo mandaron al al mundo de los espíritus y ahí ha permanecido encerrado hasta ahora que Snowfall quiere traerle de vuelta para ello necesita hacer una serie de rituales en unos puntos concretos para poder despertarle en esta campaña vamos a recorrer varios puntos de la geografía de Estados Unidos y de varias reservas luego nos pone el sinopsis de la campaña que está se compone de seis casos nos lo dice ahora veremos los casos caso por caso nos hace un pequeño resumen de cada caso y él nos presenta Wind River una nueva ah bueno espera tengo aquí el pdf no me acordaba que mal estoy hoy o bueno siempre y nos presenta Wind River una reserva una nueva reserva dos de los casos se van a se van a hacer en esta reserva así que todos tanto el jugador como el mon el master sobre todo pero los jugadores también deberían leerse la parte de la reserva que no son secretos luego hasta mitos y leyendas que es esta parte de aquí hasta aquí si que pueden leerse luego ya vendrían los secretos de Wind River que ya solo son para el master es casi indispensable leerse esta reserva y luego otras dos en las cuales se desarrollan las otras aventuras porque esta campaña en estos casos tiene mucho trasfondo político de social de lo que pasa en las diferentes reservas indias de como pueden pensar o reaccionar los pnj y después de esto pues empezamos con el primer caso problem solver en este caso los agentes de la vía deben ir a Wind River a esta reserva porque han encontrado muerto al hijo de un importante promotor local que ha tenido un accidente con el coche y el problema ha sido que el cadáver está decapitado y tiene zarpazos como de os entonces hay algo así raro en el caso y la estructura de los casos es como en vía normal nos va a dar una serie de escenas que las pistas van a llevar ahí si o si pueden que vayan a todas las escenas o no y luego nos van a dar unos eventos que van a pasar los eventos pasan cuando te ponga aquí por ejemplo el evento 1 pasa cuando los agentes han interrogado a George McFexson pues cuando lo interroguen pasa este evento estos eventos van a hacer que la aventura vaya avanzando que salgan nuevas pistas a relucir y pueden complicar también la vida a los investigadores la estructura de estos casos que van a ser lo voy a explicar aquí para todos los casos excepto para uno que es diferente es igual y me gusta mucho porque las escenas te dicen cuándo se originan o de dónde vienen la primera es el inicio de misión de los PJ pero la segunda por ejemplo te viene de la escena 1 y cuando acabas la escena cualquier escena te pone las pistas que han podido averiguar aquí a qué escenas le van a llevar eso para el master es muy bueno está genial porque te en un parrafito chiquitito de 5 líneas o 6 te dice a qué escena van o pueden ir con estas con las pistas que han averiguado en cada escena este caso está bastante bien las escenas y los eventos están genial y bueno pueden al final de las escenas de los casos perdón viene un caso cerrado y te vienen los posibles finales aquí en todo pueden conseguir averiguar quién está detrás de estos asesinatos o quién no está detrás de estos asesinatos vale durante la campaña o durante los casos van a aparecer unos textos que ponen nota para el DJ Ghost Dance porque tú puedes jugar la campaña Ghost Dance o jugar los casos individualmente si juegas los casos individualmente estas notas las debes obviar vale bueno pues no voy a decir lo que dicen las notas eso lo diré luego al final del vídeo cuando hable de lo que es en sí la campaña en conjunto pero aquí en cada escena bueno en cada escena no en las escenas en las que hay algo que decir te va a venir una nota para el DJ sobre Ghost Dance sobre la campaña y te van a explicar si hay que hacer algún cambio o qué pista hay que añadir o qué pista hay que quitar si estás jugando la campaña recordar que la campaña se basa en que un chaman que se llama Snowfall que tiene que formar un grupo se llama Ghost Dance quiere revivir a un huendigo para que se destruya o arme el caos en Estados Unidos bueno cuando acabe esta el primer caso que era en Wind River el segundo caso se llama Romeo y Julieta decir que los casos no tienen nada que ver uno con otro acabas un caso y empiezas otro caso diferente el libro de unión es Ghost Dance esas notas que aparecen a lo largo de los casos bueno en el Ghost Dance la vía recibe una llamada sobre dos jóvenes que piden auxilio estos jóvenes lo que han hecho es robar unos objetos mágicos aquí lo llaman de otra manera no lo veo ahora objetos fetiches mágicos de dos tribus de de los navajos y de los hopis vale entonces estas dos tribus están no en guerra pero si en conflicto una especie de guerra fría este caso se se desarrolla en la en la reserva nación navaja bueno estos dos jóvenes son de uno es de la nación hopi y el otro de los navajos entonces están enfrentados pero ellos se enamoran y deciden hacer un ritual usando estos objetos para que la enemistad de los dos tribus o pueblos se acabe entonces lo roban y quieren hacer esos rituales que lo tienen que hacer en ciertos puntos en la campaña pueden los agentes de vía pueden encontrarlos antes o después de o sea antes que acaben el ritual o cuando estén acabando bueno los hopis y los navajos los buscan por separado porque han robado sus objetos los vía los buscan pero no saben no van a saber al principio que lo que ha pasado ni que los navajos y que los hopis los están buscando entonces es una una búsqueda con contra el loco aunque nadie lo sabe de estos dos jóvenes que están huyendo y están haciéndose el ritual bueno pues la estructura del caso es igual escenas con las pistas y y eventos aquí los eventos realmente hay solo tres eventos no no hacen mucho la verdad hay en otros casos que los eventos si que están mucho mejor hilados con el caso o que molan más o por lo menos a mi me gustan más aquí son un poco de relleno o por si quieres meter un poquito de acción en a tus jugadores el caso cerrado de 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 si consiguen hacer el ritual por un tiempo la enemistad se va a acabar y si no lo consiguen hacer pues los jóvenes tendrán que dar cuentas a sus respectivos pueblos bueno vamos a la campaña el caso subidón en este caso los agentes de vía son llamados por la DEA y se van a ir que he entendido yo que se van de la reserva india y se van a nuevo a nuevo méxico a una ciudad donde una nueva droga de origen indio está haciendo estragos y la DEA está perdida y llama a los agentes de vía a ver si los pueden ayudar bueno que pasa en este caso eh esta droga que aparece también en el primer caso es llevada al burkeque y lo que hace esta droga es una droga que transporta te transporta quien la tome al mundo espiritual sin saberlo te la tomas y te transporta pero tiene una contradicación que es los vuelve violentos y la gente muere están muriendo muchos de hecho cuando empieza el caso yo creo que han muerto 3 o 4 y durante el caso para morir más aquí hay varios varias facciones están un grupo de de narcotraficantes mexicanos que se llaman la mano de la muerte y un grupo indio que también trafica se llaman los sandías hawk y luego los agentes de vía esta aventura está muy guay porque bueno aparte de los de las escenas típicas la misma estructura de escenas y eventos está muy guay porque los eventos van a a meter mucho jaleo muchos problemas a los a los agentes de vía porque van a meter a las otras facciones a los mexicanos y a los indios narcotraficantes y bueno puede haber una lucha a tres bandas a dos bandas porque todos tienen sus propios objetivos los mexicanos es que nadie se meta en su territorio y los indios pues quieren meter la cabeza en el territorio vendiendo droga y por cierto aquí los eventos que hay bastante que hay yo creo que son nueve eventos están bastante bien hilados para esta aventura y el caso cerrado pues pueden encontrar el origen de la droga y desbaratar el tringlado o pueden no encontrarlo y que la droga siga hacia adelante creo que este es el cuarto caso Guns and Roser se da la alarma porque una familia india ha desaparecido y los vecinos dicen que han sido los ovnis en esta aventura es muy importante leerse el trasfondo que viene en 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 el básico de hecho hace varias referencias a páginas para para que te lo leas y recuerdes porque aquí está metido el ejército con una base creo que no secreta pero con un proyecto secreto se llama Blackbeard este proyecto el ejército lo que quiere es usar a los indios en su estado espiritual para que traigan a los huendigos a la realidad y usarlos y estudiarlos bueno pues se le va a ir un poco de las manos al ejército este experimento los agentes de pía deben de investigar esa desaparición se van a dar cuenta que está metido el ejército y bueno pues pueden intentar dejarlo ahí o seguir investigando meterse en esa base y a ver qué les pasa aquí los eventos también están bastante bien porque van a hacer que cuando los jugadores salgan algo clac pase otra cosa que les metan problemas o que les abra otra puerta cuando parecía que estaba todo cerrado este caso se desarrolla en la reserva Skull Valley el quinto caso o penúltimo es hagan juegos señores y se desarrolla en aguas calientes el casino resort que es el la reserva creo que es aguas calientes voy a mirarlo porque no me acuerdo bien agua caliente la reserva agua caliente aquí igual aquí tanto el master como los jugadores deben leerse su parte de de este de esta reserva para para por lo menos entender el tema de los casinos y como se sienten los indios de esta reserva este caso deben investigar los gente de vía unos robos que está habiendo en un hotel perdón en un casino pueden pensar porque aquí te lo dice que es un caso un poco raro un poco que está fuera de su jurisdicción o con lo que están habiendo en otros casos pero aquí van por presión política es un caso que a lo mejor debería tratarse por por la policía local los mandan por por presión política y la estructura de este caso es totalmente diferente no hay ni escenas ni eventos este este caso puede que tenga un poco más de preparación por el máster porque lo primero que nos va a hacer es presentar a todos los pnj importantes que hay con su ficha y su trasfondo sus objetivos y luego nos va a presentar en los diferentes zonas del hotel zona o sea sótanos zona de juego habitaciones y tal echo de menos el mapa del hotel no sé como no hay un mapa del hotel para ponérselo a los jugadores pero bueno a no ser un juego de mazmorras puede que no lo hayan puesto por eso pero yo lo echo de menos un mapita del hotel con el plano del hotel imagino que podrás coger un plano de un hotel de de internet incluso a lo mejor el plano del hotel de este casino porque creo yo que este casino existe en la realidad bueno también nos pone el plano del hotel y luego un anexo que es una especie de tengo el pdf y me me empeño en enseñar el libro este anexo que veis aquí pues con cuando se ha robado que se ha robado delito del último mes el organigrama del del hotel digo del casino directorio y toda esa gente y luego bueno escala de mercalli porque va a haber un un terremoto vale y luego nos dice pues lo primero que tienen que hacer los jugadores es investigar estos casos que el responsable es el jefe de seguridad que se llama Marvin Bot que bueno que está robando ciertas cosas y en y en este hotel se va a celebrar dentro de unos días un combate de boxeo que este hombre ha amañado con un chamán indio para que este haga un ritual y amañe el combate lo que no sabe Bot ni nadie es que este chamán lo que va a hacer va a ser invocar un huendigo para que destruya al hotel al hotel al casino los personajes jugadores van a ir investigando los robos viendo quien puede ser quien no descartando y va a llegar el combate sin que sepan que es el final del caso y ahí pues pueden intentar según lo que hayan averiguado el terremoto o que les pille en medio y mueran aplastados y pasamos al último caso que se llama Pou Wow es el caso más político de todos volvemos a la reserva Wind River que es la que nos explica en Java esta y volvemos a la estructura básica escenas y eventos en este caso los agentes de vía van como intermediarios a una reunión que se hace en esta reserva en esta reserva tiene una forma de gobierno con dos consejos ya que hay dos grandes pueblos indios que son los a ver si lo veo que hay muchos nombres los Aparajoe y los a ver si lo pone aquí en la reserva india por no meterme en la no meter la pata y los sosones vale para juez y sosones bueno pues van a crear un consejo una reunión para ver si aceptan la constitución porque hasta ahora tienen otro tipo de constitución no aceptar la constitución entiendo que americana pues aquí se va a debatir si aceptarla o no y bueno pues la vía va de intermediarios y hay un penejote importante que se llama John Aragon que bueno pues va a hablar y va a decir su opinión sobre los pros y los contras de aceptar como dicen aquí a ver si lo veo bien lo veo más que bien es que lo vea Indian Reorganization Art todo esto viene explicado en el tema de las reservas indias tanto aquí como en el básico pues para su punto de vista pero mientras va a darlo sufre un desvanecimiento y queda en coma entonces los agentes de vía ya que están van a investigar que está pasando y lo que está pasando es que este hombre había descubierto a Snowfall ¿me acordáis de ese chaman que habla al principio que era el que había creado el Gosdan? pues descubre y sabe lo que va a hacer sus planes de despertar a Avteca bueno pues los agentes aquí es por las escenas y los eventos pues pueden ir descubriendo atando cabos y descubrir finalmente los planes de Snowfall pueden detenerlo o no antes de que haga el ritual final para atraer a Avteca pero la parte final está muy bien creo que no se puede evitar y es que va a haber una lucha contra un Snowfall convertido en un avatar de Avteca y ahí vamos a tener una lucha final contra un semidios por decirlo de alguna manera y caso cerrado bueno voy a hablar ahora voy a poner la portada pero esta no está muy vista esta no muestra más voy a hablar de la campaña Ghost Dance me he leído lo que ponía en el Verkami cuando lo compré por ahí voy a leerlo textualmente este suplemento incluye la campaña Ghost Dance 80 páginas Ghost Dance es una campaña de 6 actos los PJ persiguen a un grupo que intenta despertar a un mal ancestral al que los nativos americanos ya derrotaron en la antigüedad bueno puede ser una apreciación mía pero jugarlo como campaña para mi es una decepción muy grande vale los casos individualmente están bien puedo decir que me gustan todos alguno más alguno menos pero todos me gustan yo los jugaría todos están muy bien pero jugarlo como campaña a mi personalmente no me atrae nada por como yo veo las campañas para mi una campaña es una aventura larga más o menos larga de 10 15 20 sesiones 100 está igual larga más de 2 o 3 sesiones en la que los capítulos o los casos están muy relacionados y para mi muy relacionados es que yo no puedo jugar el tercer caso sin haber jugado los otros dos anteriores porque me va a faltar mucha información y no voy a saber de que va el tema vale aquí eso no pasa tú puedes jugar el caso 6 primero luego el 1 y luego el 3 es que no pasa nada porque está pensado para jugarse individualmente lo que pasa que han creado el hilo de Ghost Dance que es súper fino súper fino tan fino como esta droga es la que estaban en el caso 1 y pueden pensar que algo hay raro o este hombre el que secuestran en el caso que no me acuerdo cuál es se llama Kuch pertenece a Ghost Dance pero pero son cosas muy 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 finas que casi no no le van a decir nada a los jugadores o es mi parecer sin haberla jugado entonces como campaña me parece para mí una decepción yo esperaba algo como en Mississippi la campaña de Mississippi son cuatro aventuras pero está totalmente relacionado tú no puedes jugar la aventura 3 de Mississippi sin haber jugado la primera y el final está muy relacionado en Mississippi estoy hablando ahora la campaña de Mississippi está muy relacionado el final con todo lo que han hecho pues para mí eso es una campaña aquí da igual lo que haga en el caso 2 3 y 4 el final de la 6 ya está marcado entonces para mí es un poco de excepción pero he aprendido y la próxima vez que me compre una campaña en Verkami o en cualquier sitio preguntaría al autor si es como a mí me gustan las campañas o son casos que se pueden jugar individualmente que da igual que hayan jugado el anterior o no hay otra campaña que me pasó lo mismo que es la del ciclo de Sarcac de Rescuido de Dragón que no me llama nada por eso porque son aventuras con un pequeño hilo muy fino igual que aquí no me gustan entonces se pueden jugar como aventuras sueltas que están muy bien pero como yo ya tenía en la cabeza la campaña pues me ha decepcionado bastante aparte de eso pues lo demás está bastante bien el libro son otros 6 casos más que puedes jugar que se añaden a los otros 5 o 6 que hay del básico que en total hacen casi 12 casos para jugar entonces un juego en el que si tú no quieres crear aventuras tienes muchos casos donde jugar casos que están bien estructurados la forma de que están estructurados a mí me encanta me parece muy buena y el único fallito es el para mí por lo menos para mí el tema de de llamarlo campaña y que me falta un mapa en el en la aventura del casino y pues cosa más a mí los casos me han gustado y el libro está bastante bien escrito en el tema de maquetación me falta que cada caso tenga su portada como esta me parece un poco cutre mal visualmente que no separen los casos que acabe uno por ejemplo voy a poner la página 48 para que lo veáis caso cerrado que acaba un caso y ala empieza el siguiente pues no cierra esta página deja ese cacho en blanco o mete una ilustración y pone una portada para el siguiente caso así que bueno hasta aquí cosdan la campaña de vía hay más suplementos pero no no se desbloquearon en el verkami no sé si el juego ha dado para que se desbloquee a mí sí que me gustaría que los fuese sacando poco a poco en preventa uno a uno cada año no lo sé porque ya que están ya que hemos empezado que hay tres dos suplementos pues creo que quedan otros tres creo tres o cuatro que termine de de cerrar el ciclo de vía así que bueno pues gracias por por ver el vídeo espero que os haya gustado si tenéis algún comentario por favor dejadlo en los comentarios del vídeo que yo responderé o si es para el autor intentaré decírselo a Guillermo bueno el autor el lector y nada nos vemos en los próximos vídeos hasta luego